Ya por la tarde, el VAR finalmente emitió un comunicado. En este se deslinda de la información que presuntamente difundió su personal médico, haciendo alusión al único caso que se presentó en uno de los trabajadores. Ahí aseguran que, pues además que se practican pruebas a los demás colaboradores y que estos dieron negativos. El COVID-19 afecta a cualquier persona y es responsabilidad de todos. Lamentablemente, la semana pasada del presente año, un integrante de nuestro equipo de Relaciones Públicas dio positivo a las pruebas y mencionó que concurre a bares cerrados sin ventilación. Indica el comunicado del establecimiento. A su vez, aseguran que sanitizan constantemente el lugar para evitar riesgos a la salud.